¡Allamor! Ay, me recasas la llamada, luego me dejas en mi... ¡Ustedes! Y coño, ¿qué fue lo que hice? Si fue culpa mía, por favor, decilo No estoy entendiendo nada, que lo dice Orlandito Si hace poco me extrañaba y vos no me mandaba, si era tú, ¿y por qué será? ¿Por qué será? No digas que te has pedido ¡Uy! Curuna, curuna, curuna Reconozco, soy de luna, que yo soy un vivo Y mi perco corazón te está pidiendo gritos Me recasas la llamada, luego me dejas en mi... Y coño, ¿qué fue lo que hice? Si fue culpa mía, por favor, decilo Y coño, ¿qué fue lo que hice? Si fue culpa mía, por favor, decilo ¡Allamor! ¡Gosa de ella! ¡Pero! ¡Es encienda! Oye, Elisa Castelar Muchísimas gracias, mi alcaldesa, muchísimas gracias Y se va metiendo La chancletera ¡A la mar, regalando una bulla! ¡Ahí, ahí! ¡Vámonos! Y yo Yo le he traído a Calamar Hácemela, ¿dónde está? Yo le he traído a Calamar en esta fiesta bonita Porque hoy en día Está muy de moda De que las mujeres ponen a que el hombre coloque el chat en efímero A ver si puede vacilar con ella Chancleta para las mujeres que hacen eso Para los hombres mujeriegos que le pegan el cacho a su mujer Chancleta también Por eso A ver Body Dog Señor Boris Venga Calamar Chancleta para los malcriados Porque le va a caer la chamayquina Chancleta para los malcriados Y le mandamos a la familia Verdugo Con cariño Con cariño Con cariño Con cariño Con cariño Repítale Repítale con cariño a Calamar Sin tanta maricada Nuevamente La chancleta a la nao Porque le vamos a dar chancleta a los malcriados Suéltate Suéltate Pero Pero que se sienta Ay, entrate cortocircuito O se te quemó un fusible Regálame una escapada Para conectarte Si no te reinicio Regálame una escapada Para conectarte Si no te reinicio Tú me diste y me quitaste Qué fácil me enamoraste Me hace falta las canciones Que me dedicabas pa' Y disimula, disimula No digas que te empeaste ya Reconozco soy de luna que yo soy un vivo Y mi terco corazón te está pidiendo a grito Y de rechazar la llamada Luego me dejas en visto Coño que fue lo que hice Si fue culpa mía por favor decime Lo que te gusta hermano mío, que viva Calamar Para Víctor Reales, lo que te gusta hermano mío, que viva Calamar Es Andobar junto a la NAO ¡Vamos! 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 Es Andobar junto a la NAO ¡Se fue! Muchísimas gracias, Calamar Muchísima, muchísima gracias